Estamos en Avenida Néstor Kirchner 1855, uno de los puntos de soberanía alimentaria formoseña que el día de hoy jueves está realizándose en los cuatro puntos fijos de la ciudad capitalina en donde tenemos el esquema completo, aquí como se puede ver nos está acompañando hoy el consorcio de la UNANINE con todo lo que son los productos paiperos también tenemos la presencia de Repsa Gas con lo que es el operativo de gas a un precio referenciado de 7.000 pesos la garrafa también la presencia de los pastelitos de herradura a 4.000 pesos la docena los panificados de Casa Pan a 900 pesos el kilo que la verdad que es un precio que ya venimos sosteniendo hace varios meses y bueno el resto del esquema como siempre con la participación también de los artículos de limpieza de parte de BioClean con precios referenciados en casi todos nuestros productos también el acompañamiento de la red de carnicería Los Nenecos y Pueblo con precios de cortes cárnicos la verdad que muy accesibles así que los invitamos a acercarse jueves y sábado de 7.30 a 12.30 y lo que más se está comercializando en este momento son los huevos que tenemos el maple a 3.500 pesos huevos colorados de tamaño grande de Granja Kelly un precio que venimos sosteniendo desde hace más de un mes desde Semana Santa prácticamente también lo que son panificados porque la verdad que vemos bastante diferencia con lo que es el precio de Gondra o el precio de los comercios la verdad que acá lo estamos comercializando a mitad de precio y también la garrafa de gas que en otros comercios aledaños se está comercializando a 11.000 o 12.000 pesos y acá lo tenemos a 7.000 así que 5.000 pesos la verdad que es un gran impacto en el bolsillo de la familia formoseña Sí, todos invitados, estamos jueves y sábado y también los invitamos a que nos sigan en nuestra plataforma web que es soberaníaalimentariaformosa.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!